Llegó la despedida, en contra de nuestra voluntad hay que decir Antes que te vayas dame un beso, sé que soñaré con tu regreso Mi vida no es igual, ahora que te perdí, cómo te voy a olvidar Oh, 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 oh Sé que me dijiste que el amor existe y su poder hace lo que sea Que cambie de destino y quédate conmigo porque no soporto ni de de Conamor a la despacia, fortalece la confianza, termina siendo un odiseo Así es la razón, pero mi corazón va quedando en esta pelea Y tu recuerdo me está matando, hasta la muerte aquí está esperando Nunca lo olvides, te sigo amando, hasta la muerte aquí está esperando Tratín, 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 tratín Dime duro, dime duro, dímelo Antes que te vayas dame un beso, sé que soñaré con tu regreso Dime mi vida no es igual, ahora que te perdí como te voy a olvidar Hablé con el hombre que viene el estrejo, mi hijo deja que vueles y se vaya lejos Si vuelve ese amor es tuyo y si no vuelve nunca fue tuyo Y entonces sigue mi sabio consejo Y tu recuerdo me está matando, hasta la muerte aquí está esperando Nunca lo olvides, te sigo amando, hasta la muerte aquí está esperando Por siempre Antes que te vayas dame un beso, solo quiero un beso más Sé que soñaré con tu regreso Mi vida no es igual, ahora que te perdí como te voy a olvidar Como te voy a olvidar, solo dime como yo te olvido ma Como te voy a olvidar, solo dime como yo te olvido ma Como te voy a olvidar, solo dime como yo te olvido ma Como te voy a olvidar Música Te veré al final del camino, te veré al final del camino Si así lo quieren es mío Yeah, daddy Llegó la despedida En contra de nuestra bondad Hay que decir Daddy Somos los reyes Así que respeten nuestras leyes Adiós